También darles las gracias a los organizadores del evento, darles la bienvenida como parte de los integrantes del comité local, los gastroenterólogos de acá de la ciudad de Santa Marta, a todos los profesores y amigos que nos visitan en esta oportunidad. Les hablaré sobre falla hepática aguda, estado del arte. Y lo que trataremos básicamente, esta será la agenda de la charla, lo que abordaremos en los próximos 20-25 minutos, definición del caso, el curso clínico, la evaluación en manejo inicial, el manejo órgano específico y también sobre los dispositivos hepáticos artificiales que están disponibles y finalmente el trasplante hepático en este grupo de pacientes. El doctor Diego Aponte me adelantó mucho de la charla porque le recordó la evidencia científica, de dónde viene, cuáles son los grados de recomendación y a pesar que la falla hepática aguda es una enfermedad supremamente importante que conlleva una alta mortalidad, la evidencia científica disponible, los grados de recomendación que se pueden hacer son básicamente recomendaciones de expertos y esto es porque es una enfermedad que es poco frecuente y por tanto no hay forma de hacer experimentos clínicos aleatorizados con pacientes con falla hepática aguda, excepto en muy contados casos, en donde se puede hacer este tipo de estudios a través de estudios multicéntricos. Esta es la información que tenemos, estas son las guías de la Asociación Americana para el Estudio del Hígado, como ustedes pueden ver dan como una posición de la asociación con relación a la falla hepática aguda, ni siquiera alcanzan a hacer unas guías. Es una reunión de 23 expertos, de 23 expertos hepatólogos y gastroenterólogos que toman toda la evidencia disponible para ese momento que fue 2011 y dan unas recomendaciones. Existen otras guías más recientes como esta de la Asociación Europea para el Estudio de las Enfermedades Hepáticas publicada en 2017. Hay otro artículo reciente del doctor Reddy sobre falla hepática aguda y en junio-julio del año pasado también se publicó una guía de la Asociación de Gastroenterología Americana con relación a falla hepática aguda. ¿Y exactamente qué es? El diagnóstico es básicamente sencillo. Tenemos un paciente que tiene alteraciones de las pruebas hepáticas, que tiene elevación de transaminasas y que además comienza a ser, en la historia natural de la falla hepática aguda, comienza a ser lo que conocemos como la injuria hepática aguda. Es decir, ese paciente que tiene alteración de las pruebas hepáticas y que tiene un INR prolongado, que ya tiene un INR que está más de 1.5. Adicionalmente, este paciente no tiene enfermedad hepática de base, es decir, es una enfermedad que se instaura sobre un hígado sano, o sea, segundo criterio. Primero, que tenga prolongación del INR más de 1.5, que tenga elevación de transaminasas, compromiso hepático, pero que además no tenga compromiso hepático de base, con algunas excepciones que les mencionaré posteriormente. Y finalmente, la aparición de la encefalopatía. Entonces, como ustedes pueden ver, inicialmente hace la injuria hepática aguda severa. No hay enfermedad hepática de base, excepto en la hepatitis autoinmune, donde se acepta que pacientes que ya venían con un diagnóstico previo de hepatitis autoinmune y que comienzan a hacer manifestaciones de falla hepática aguda, es decir, prolongación del INR, aparición de encefalopatía, los podemos considerar como falla hepática aguda. Igualmente, sucede a los pacientes con enfermedad de Wilson o los pacientes que ya son conocidos con hepatitis B crónica, pero que en un momento de la evolución hacen reactivación de la hepatitis B crónica y se comportan como una falla hepática aguda. Luego que tenemos al paciente en esta fase, injuria hepática aguda severa, aparece la encefalopatía hepática. Encefalopatía hepática, que puede ser grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, grado 4 que es el coma hepático. Y una vez que aparece la encefalopatía hepática, ya aquí, a partir de este punto, comenzamos nosotros a hablar de falla hepática aguda. Y es importante, es importante definir en qué momento, en qué momento de la evolución del paciente aparece la encefalopatía con relación al momento en que apareció la ictericia. Es decir, vamos a tener muy presente desde el momento en que apareció la injuria hepática aguda y en qué momento se presenta, en qué momento se presenta la encefalopatía. Anteriormente se hablaba de falla hepática fulminante. Es un término que se ha venido abandonando un poco. Sin embargo, sigue todavía en las guías, en las guías europeas, todavía hablan de falla hepática fulminante, que es aquel en que la encefalopatía aparecía en los primeros 14 días después de la después de la aparición de la ictericia. Pero lo que se prefiere ahora es continuar con la clasificación de hiperagudo, agudo y sudagudo. Donde el hiperagudo es el paciente que han pasado aquí menos de siete días, menos de siete días entre el inicio de la ictericia y la aparición de la encefalopatía. Aquí han pasado menos de veintiocho días entre el inicio de la ictericia y la aparición de la encefalopatía y el subagudo, el subagudo donde es más allá de los veintinueve días. Parecería ser que el paciente con falla hepática aguda de presentación hiperagudo, es decir, con patrón hiperagudo, es el paciente que más problemas va a tener. Pero se van a dar cuenta que no necesariamente es así. Quizás el paciente que nosotros vemos con más detenimiento, porque llega al servicio de urgencias, porque está hospitalizada en la unidad de cuidados intensivos, porque nos estresa un poco, porque tenemos que remitirlo prontamente a un sitio con opción de trasplante hepático. Pero como se ve en este cuadro, la evolución de los pacientes que tienen falla hepática subaguda, es una evolución todavía peor. Y este grupo de pacientes, a veces son pacientes con reactivación o hepatitis aguda por virus B, por virus B que quedan, se les da el tratamiento inicial en la fase hospitalaria, el paciente aparentemente mejoró, no está haciendo encefalopatía, no hay problema, lo enviamos a la casa, tiene un INR que estaba relativamente normal y ese paciente puede reingresar posteriormente en las primeras 26 semanas con una descompensación aguda, con prolongación del INR, con un cuadro de encefalopatía y tienen realmente un mal pronóstico. El saber si el patrón de presentación es hiperagudo, agudo o subagudo, también nos da pistas, nos da pistas con relación a la etiología. Usualmente, cuando es de presentación hiperagudo, lo que más vamos a pensar es en intoxicación para acetaminofén, también en hepatitis virales tipo hepatitis A o hepatitis B, los patrón de presentación agudos son más frecuentes con el virus del hepatitis B, algunas intoxicaciones por otros medicamentos y en la presentación subaguda, usualmente son medicamentos distintos, fármacos distintos a la acetaminofén y también podría ser por infecciones virales o incluso por hepatitis A autoinmune. Estas son las principales causas de la falla hepática aguda. Ustedes aquí ven que solamente hay en listas de pronto 4 o 5 fármacos, sin embargo, potencialmente cualquier medicamento puede ser un potencial agresor al hígado y puede generar falla hepática aguda. Y no solamente eso, la relación temporal entre el consumo del fármaco y la aparición del deterioro de la función hepática puede ser incluso hasta con 6 meses de anterioridad. Es decir, una persona que consumió un fármaco, de pronto amoxicilina clavulanato porque tenía un proceso respiratorio, le dieron amoxicilina clavulanato hace 3 meses y luego no llega con un cuadro de una hepatitis colestásica, prolongación de INR, progresa a encefalopatía, es difícil establecer la relación temporal, pero incluso en esos periodos de tiempo todavía podría estar el medicamento, ese medicamento, en este caso amoxicilina clavulanato, ser el causante de la falla hepática aguda. Acetaminofén, antituberculosos, la quimioterapia, estatinas, antiinflamatorios no esteroideos, otros drogas de abuso como el éxtasis, de las etiologías virales, las más frecuentes en nuestro medio están la hepatitis por virus B, hepatitis por virus B en dos presentaciones, bien sea la hepatitis aguda por el virus B o la reactivación de la hepatitis B. Y la reactivación de la hepatitis B nosotros la podemos ver fundamentalmente en dos escenarios, un paciente con una hepatitis B que no era conocida y entra en un tratamiento inmunosupresor, por ejemplo, en terapia biológica, en quimioterapia para cáncer, y ese paciente puede hacer reactivación de la hepatitis B. Otra situación y que ya personalmente la tuve, pacientes en tratamiento para hepatitis B, que por trámites de EPS reciben tratamiento un mes, al mes siguiente como que el tratamiento no está, y comienzan a hacer esos baches, esos vacíos de tratamiento, y allí puede haber un rebrote virológico. Otras causas menos frecuentes, citomegalovirus, virus de herpes simple, virus de varicela, zóster, dengue, toxinas, no en nuestro medio, pero la intoxicación por amanitada y por fósforo, ese sí lo tenemos en nuestro medio. Ya se acerca diciembre y el fósforo blanco, el fósforo blanco que está en el triquitraque y en los totes, especialmente en niños, hemos tenido casos de intoxicación por fósforo, falla hepática aguda, y lastimosamente el último que tuvimos al menos en Santa Marta no alcanzó a llegar a Medellín, a donde se remitió para el trasplante hepático de urgencia. Otras etiologías, la enfermedad de Wilson, la linfoma, enfermedad autoinmunes, también el embarazo, el síndrome de Hegel, la estetosis hepática durante el embarazo, y también las complicaciones vasculares como el bucchiari, son causas de falla hepática aguda. Cuando tenemos entonces un paciente con falla hepática aguda, es importante tratar de aclarar la causa, y para eso la anamnesis es muy, muy importante. ¿Y cuáles son los datos? ¿Cuáles son los datos que debemos buscar en esa anamnesis? Entonces, debemos básicamente buscar cuatro cosas. ¿Cuál es la etiología? ¿Cuál es la etiología probable? Identificar qué condiciones podrían estar favoreciendo la aparición de una falla hepática aguda. Pensar si en ese paciente el trasplante hepático es posible, o si tiene ya adentrada una contraindicación para trasplante hepático. Y el otro punto importante es cuál es el intervalo de tiempo entre el inicio de la ictericia y la aparición de la encefalopatía. Porque como lo vimos en la gráfica, en la tabla anterior, eso nos da información valiosa. Entonces, buscando la etiología, qué medicación usaba en los últimos seis meses, muchos pacientes no recuerdan, y a veces no dan la información, sino como al tercer o cuarto día de estar hospitalizado, uno comienza, hoy le interrogo sobre medicamentos o sobre productos herbales, no se acuerda, y como a los dos días se viene acordando de que sí venía consumiendo algún tipo de estas sustancias. Si ha tenido intentos de suicidio, para pensar en sustancias que haya podido utilizar, si consume productos herbales, si está embarazada, si hay algún factor de riesgo para sospechar en virus de hepatitis B, virus de hepatitis A o virus de hepatitis E. Ese sigue siendo un problema para nosotros en Colombia. No tenemos unos datos estadísticos sobre infección aguda por virus de hepatitis B, E, perdón, y pues mucho menos tenemos datos sobre la posibilidad de infección crónica por el virus de hepatitis E en pacientes inmunocomprometidos. Pero debemos pensar que sí la tenemos. O sea, tiene un mecanismo de transmisión fecal oral similar al de la hepatitis A. Es decir, todas las condiciones están dadas para que realmente muchos de esos pacientes que enviamos a la casa con un cuadro de una hepatitis viral probablemente de causa no aclarada, podrían ser tranquilamente pacientes con hepatitis E. Como una de las cosas que tenemos que hacer con los pacientes en falla hepática aguda es remitirlos para un trasplante hepático, pues es bueno que nos preguntemos, ¿tiene alguna contraindicación? Es decir, uno salir corriendo presurosos y remitimos el paciente, en este caso, de Santa Marta a Bogotá o Medellín, Cali, Bucaramanga, que son las ciudades del país que tienen opción de trasplante hepático en este momento, porque en la costa Caribe aún no tenemos un centro trasplantador hepático. Esperamos que Barranquilla tome en algún momento esa tarea. Y entonces preguntarse si el paciente tiene una enfermedad neoplásica de base, si el paciente tiene una patología cardiovascular o pulmonar severa que contraindique el trasplante hepático, etc. Y hay algunos aspectos dentro del interrogatorio o dentro de los laboratorios que nos pueden dar una orientación diagnóstica de a qué etiología nos estamos enfrentando. Por ejemplo, en acetaminofén, usualmente vemos valores de transaminazas muy, muy elevados, a veces valores alrededor de 10.000, con bilirubinas bajas, hay una rápida progresión de acidosis, de compromiso renal en estos pacientes. En los casos que no es acetaminofén, la presentación es más subaguda. Algunos pacientes, dependiendo del mecanismo de agresión hepática que haya generado el fármaco, si fue un mecanismo por mediación inmunológica, vamos a encontrar eosinofilia, podemos encontrar lesiones en piel, podemos encontrar hipertermia, el síndrome Dress, etc. Pero en otros pacientes, sencillamente, no vamos a encontrar ninguna de esas alteraciones. El buchiari típico es el paciente que está relativamente bien y de pronto comienza con dolor abdominal. De reciente comienzo, últimos 2-3 días, luego aparece una citis de gran volumen y a la palpación encontramos hepatomegalia. Pacientes con enfermedad de Wilson, son pacientes con una anemia hemolítica, KUNS directo negativo, importante la disociación entre la bilirubina total y la fosfatasa alcalina. Hay mucha, mucha mayor producción de bilirubina y entonces este paciente va a tener, esa relación va a ser siempre mayor de 2. La celuloplasmina no siempre nos ayuda, puede que la celuloplasmina esté baja por otras etiologías, el cobre sérico, el cobre urinario va a estar elevado, pero tenemos la dificultad en muchos sitios que estos laboratorios los pide uno hoy y te llegan a los 7-10 días cuando realmente ya la conducta tuvo que ser tomada de otra manera. Las etiologías autoinmunes, entonces mirar los niveles de IgG, evaluar la posibilidad de si hay infiltración maligna y no olvidar que también puede haber lesión hepática aguda por isquemia en los pacientes que tienen un gasto bajo o hipotensión sostenida por cualquier causa. Entonces siempre excluir cirrosis, excluir que no sea una lesión inducida por alcohol o por infiltración maligna, determinar etiología y siempre que nos hicimos falla hepática aguda debemos estar pensando en la remisión a un centro con opción de trasplante hepático, excepto si trabajamos en un centro que tenga opción de trasplante hepático. Si no, diagnóstico de falla hepática aguda es igual a pensar en remisión. Este cuadro que les muestro ahora, básicamente es para decirles que hay algunas causas de falla hepática aguda que no son para trasplante hepático. Entonces, lo otro ya se los había mencionado, básicamente acá, pero quiero que nos concentremos en este recuadro, en este recuadro en donde si bien el paciente se comporta desde el punto de vista de laboratorio y de encefalopatía con una falla hepática aguda, pues el tratamiento no es un trasplante hepático. No vamos a trasplantar a un paciente con una falla hepática aguda por un linfoma o un paciente que tiene una enfermedad infiltrativa de otro tipo y que eso fue lo que le generó la falla hepática aguda. Pues el tratamiento es el tratamiento de la enfermedad de base. Criterios sugeridos. Estos son de las guías europeas. Entonces, ellos dicen, no, cuando el paciente tenga un pH menor de 7.3, cuando el INR esté ya mayor de 1.8 en caso de que no se hace acetaminofén, cuando aparezca encefalopatía. Para efectos prácticos, para efectos Colombia, lo que nosotros debemos pensar es diagnóstico hecho de falla hepática aguda es igual a considerar opción de trasplante hepático y si no lo tengo en el centro donde estoy, pues ese paciente debe ser remitido donde le puedan ofrecer esa posibilidad. Los paraclínicos que se realizan al ingreso, básicamente, es buscando evaluar severidad. Entonces, vamos a evaluar cómo está la parte de la coagulación, cómo está la parte de la función renal, cómo están los gases arteriales, evaluar etiología. Entonces, vamos a hacer todas las serologías para hepatitis B, para hepatitis A, hepatitis E. En este caso, excepto en algunos centros de referencia y laboratorios universitarios, se tiene la posibilidad de hacer IGM para hepatitis E. O carga viral de hepatitis E, de resto no tenemos la opción. Evaluar otras complicaciones, hacer TAC de cráneo en estos pacientes, porque una de las complicaciones es el edema cerebral y pueden presentar sangrado. El diagnóstico y el monitoreo, mientras lo tengamos en nuestro centro y no haya sido remitido todavía, este paciente debe estar en la unidad de cuidado intensivo. En la unidad de cuidado intensivo, donde se debe tener muy presente la posibilidad de infección, donde se debe tratar de hacer monitoreo no invasivo, hacer monitoreo neurológico, y siempre que se deteriore el nivel de conciencia y la encefalopatía, progrese a hacer ya una encefalopatía grado 3 o 4, ese paciente se debe intubar y se debe hacer protección de la vía aérea. Cabecera neutra a 30 grados, evitar hepatotóxicos, nefrotóxicos, y evitar sedantes, porque uno de los criterios de vigilancia y seguimiento es el estado neurológico, excepto si ya al paciente lo tenemos con ventilación mecánica. Este es más o menos el algoritmo, algo así pero más completo, más completo les aparece en la publicación, básicamente es para mencionarles todas las posibles complicaciones del paciente que está en falla hepática aguda. Entonces si tenemos un paciente en falla hepática aguda, debemos pensar que puede tener complicaciones neurológicas, y la principal complicación es el edema cerebral, que puede tener complicaciones metabólicas, y la principal complicación metabólica es la hipoglicemia. Entonces podemos haber controlado el edema, podemos haber controlado otras cosas, pero si no estamos haciendo glucometrías frecuentes, ese paciente puede deteriorarse por la hipoglicemia. Hacen neumonía con relativa frecuencia, hacen bajo gasto, muchos requieren soportinotrópico, se debe preferir la norepinefrina, por encima de la vasopresina, porque la vasopresina puede aumentar la presión intracraneana, sin embargo cuando el paciente sigue hipotenso, y hay que combinar los dos fármacos, pues se combinan. La presencia de infección, y también las alteraciones de la coagulación. Una pregunta que con frecuencia nos hacen es, el paciente tiene 30.000 plaquetas, el paciente tiene un INR en 3.8, vamos a transfundirlo, vamos a ponerle plasma para corregir la alteración de la coagulación. No, no se debe transfundir estos pacientes, y en general los pacientes cirróticos no se transfunden, a menos que vaya a ser algún procedimiento invasivo, vas a pasar a un catéter central, vas a colocar un catéter de presión intracraneana, y en ese caso pues sería necesario transfundir. O de manera profiláctica, solamente si las plaquetas están por debajo de 10.000, porque hay estudios que han mostrado, hay estudios que han mostrado que plaquetas por debajo de 10.000 aumentan el riesgo de sangrado. Y esto se deriva porque el paciente con difunción hepática, con falla hepática, pues así como están disminuidos los procoagulantes, también están disminuidos los anticoagulantes, entonces como ya sabemos, el balance nuevamente se recupera. Con relación al manejo de la hipertensión endocraniana, el riesgo es mayor en los pacientes jóvenes, en pacientes que hayan hecho falla renal, pacientes que tienen amonio arterial mayor de 200, y quizá ese es el grupo de pacientes que se van a beneficiar, beneficiar de un monitoreo invasivo con catéter de presión intracraneana. El catéter de presión intracraneana es el manejo de los pacientes con falla hepática aguda, tienen muchos detractores, hay centros donde se utiliza, en el Clínic de Barcelona se utiliza el catéter de presión intracraneana, en casos seleccionados, y pues un grupo de neurocirugía que tiene bastante experiencia con la colocación de este tipo de catéteres. Y se coloca fundamentalmente a pacientes jóvenes que tengan manifestaciones hiperagudas, que tengan un amonio por encima de 150-200, o que requieran soporte vasopresor. Punto importante en el manejo de cuidado intensivo de estos pacientes, evitar la hiponatremia. Es más, debemos tratar de que el sodio sérico de estos pacientes esté alrededor de 145-150, incluso con soluciones hipertónicas si es necesario. Dispositivos artificiales y bioartificiales, como el Mars, como el Prometheus, etc., no tienen mucha evidencia científica. Las guías lo que recomiendan es que se deben utilizar solamente como parte de experimentos clínicos aleatorizados. Y lo que sí hay un experimento clínico aleatorizado es el recambio plasmático de alto volumen. De pronto, esto es la parte novedosa de un año hacia acá. Es el recambio plasmático de alto volumen que incluye, pues, recambio plasmático de alto volumen implica recambios de 3.000, 4.000 CC de plasma por día durante 3-4 días. Eso disminuye los mediadores inflamatorios y ha disminuido la mortalidad en este grupo de pacientes. Ya, finalmente, el trasplante hepático, que es a lo que debemos llegar, ha mejorado la sobrevida de estos pacientes. Sobrevida al año de alrededor del 80%. Entonces, eso es lo que debemos buscar, enviar al paciente a un sitio donde tenga la opción de trasplante hepático. Y una vez que llegue a este centro, lo que se va a aplicar son unos criterios para saber si el paciente debe ser trasplantado o no. Entonces, los criterios que más se están utilizando en este momento son los criterios del King College, que son criterios para intoxicación por acetaminofén y cuando la causa es no acetaminofén. Básicamente, tienen que ver con el pH, el INR, y como conclusión, lo que nosotros debemos tener presente es fundamentalmente INR mayor de 1.5, paciente con encefalopatía, que no tiene una hepatopatía previa diagnosticada, eso es una falla hepática aguda. Eso es una falla hepática aguda. Debemos excluir cirrosis, debemos excluir hepatopatía inducida por alcohol, tratar de determinar la etiología y remitir en un centro con opción de trasplante hepático. Y siempre tener en mente las dificultades geográficas que tenemos, como les decía, los centros trasplantadores están acá. Entonces, debemos ganar tiempo con ese grupo de pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.